Era más blanda que el agua La calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó Primero hay que saber sufrir, después amar Después partir y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranja, flor, promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después que importa del después Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado Acobardado como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho Tanto dolor, dolor de vieja arboleda Canción de esquina dejó un pedazo de vida Naranjo, flor Primero hay que saber sufrir, después amar Después partir y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranja, flor, promesas sefanas de un amor Que se escaparon con el viento Después que importa del después Después que toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado Acobardado como un pájaro sin luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!